Gol de Alianza Lima, se paró Germán Ezequiel Pacheco, para Pacheco un tiro libre, a veces es como un penal, golazo de Alianza Lima, abre el marcador Germán Pacheco, Pacheco en matuste, para Alianza Lima 1, Universitario 0. Golazo, golazo, decíamos, muchos partidos cuando Pacheco fue en Aurich, lo solucionó, solucionó los problemas con estos cobros, ahora, alguna responsabilidad de Cáceres, yo quiero quedarme Vicente, con que es un golazo. No, es un golazo, pero también hay un mérito de Aguiar, sale Aguiar de la barrera, mira, y la pelota va por la parte externa de la barrera, es palo de Cáceres, Cáceres está pensando como el gol que le hizo Trujillo, de Matute la vez pasada, el año anterior, y dijo, voy a robar un poquito, pero ante Pacheco no puedes robar, Pacheco es muy inteligente, le pega el balón al lado del arquero, porque Aguiar sale de la barrera, ahora, la técnica y la potencia de Pacheco es para aplaudirlo de pie. Por eso decíamos, hay jugadores que su riqueza técnica...